hola amigos felices reyes hoy voy a tomar el ultimo trozo de roscón este y nada este roscón es pequeño y entre mi padre y mi hermano se comieron ayer casi todos y yo tomé ayer por la noche un trozo de roscón y hoy el segundo y último nada con esto es suficiente esta muy bien y bueno todos los años tomo roscón este año que haya tomado menos no pasa nada porque se han comido casi todos ellos pero bueno por lo menos no lo hemos comido allí hay un trocillo y otro a vuestra salud mmm muy bueno bueno amigos no me hubo y espero que sea importante a ver ahí chao